Yo quiero transmitir que estoy convencido que vamos a ganar las próximas elecciones generales. Estoy convencido. Estoy convencido porque creo que los españoles no quieren volver al pasado. Porque creo que el cambio empezó cuando Rajoy sustituyó a Zapatero. Ahora de lo que se trata es de consolidar el cambio. El cambio empezó en 2011. Todas las encuestas dicen que estamos, no en el 27 que hemos sacado en las municipales, que estamos en el 30, 31%. Yo creo que vamos a ganar por más diferencia que en las elecciones municipales. De todas formas, la próxima legislatura va a ser una legislatura de muchos acuerdos, de muchos pactos, que por el bien de las familias españolas, yo espero que la lidere el Partido Popular y Rajoy. Hoy, con un horizonte, el horizonte no es más que uno, que 20 familias de españoles vean el futuro a través del empleo. ¿Por qué tenemos crédito para decir eso? Porque en estos momentos se está creando mucho empleo en España, porque España es la nación que más crece de la Unión Europea. Hoy si dice el señor Sánchez, no, yo voy a crear 20 millones de empleo con el mismo profesor que Zapatero, no tiene ninguna credibilidad. Hoy si Podemos dice yo, haciendo lo que hacen en Grecia o en Venezuela, voy a crear 20 millones de empleo, no tiene ninguna credibilidad. Nosotros lo podemos decir, porque en estos momentos España es la nación que más crece de la Unión Europea.